Sobre las olas del mar Quería hasta el cielo llegar Y olvidar así mis penas Hay penas que son de amores Hay amores que son penas Tan fuertes que el corazón No rompe pues son cadenas Cadenas que llevo yo Como el mar que lleva la arena Hay amor dolor de mi dolor Dolor como me has querido Hoy espina del amor Que dentro te me has metido Corazones Lejos, muy lejos me fui En mi triste y fiel barquilla Quise llegar hasta el fin Llenarme de lejanía Que no quedara de mi Ni una sola queja mía Quise por última vez Regresar Regresar a aquella orilla Ahí donde yo grabé Dos nombres en la arenita Ahí donde yo dejé Pedacitos de mi vida Pedacitos de mi vida Ay amor dolor de mi dolor Dolor como me has herido Dolor como me has herido Ay espina del amor Que dentro te me has metido Y ella te lo querido En mi vida Tebas Y yo equible Gracias.